Ahora un número que sonó mucho, aquí en el Perú, y sigue sonando, por teléfono, por teléfono. Oh, para no limpiarme en pagar, por teléfono, por teléfono. Si quiere conterme, si quiere conterme, déjame hablar, por teléfono, por teléfono. Déjame verte, dédete cerca, que nos miremos, y si tú quieres, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!